Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Para que lo goce mi gente así Colombia como te quiero Los hijos del canto están de fiesta, los frutos y de papá ayer Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella Sé que al volverme una espalda, tú la miras con ganas y deseas tenerla Sé, si no estoy que la llamas y la brumas y engañas como zorro a su breza Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quien eres si no eres su tipo Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu batalla he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas Sé que tu mano en su mano, desde amigos de años, tu acaricia se aprieta Sé que sabré de lunas y de mil cosas bellas Sé que sabré de los tuyos, que en el barrio en la mesa, a su lado te encuentras Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo No olvides que soy perro viejo Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quien eres si no eres su tipo Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu batalla he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Los hijos del tambor Los hijos del tambor están de fiel Rabios y los papás Pero la tienda no se ve su tipo Tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quien eres si no eres su tipo Para que lo doce mi gente así Colombia como te quiero Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quien eres si no eres su tipo Tu amigo, tu pobre diablo Tu amigo, tu pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu batalla he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena La música de los barrios en México Música de barrios Solo para latinos